estamos grabando este en vivo el día de hoy veinticinco de febrero del dos mil veintidós estamos grabando desde la ciudad de Dolores Hidalgo, cura de la independencia nacional y se trata de un análisis de un caso de una esquizofrenia es un trabajo en vivo va a estar grabado para YouTube entonces voy a estarlo bloqueando y va a ser una cosa como esa y para que no sea un video tan tan largo aunque bueno definitivamente es un caso largo voy a ir platicando un poco cerca de qué se trata y bueno posiblemente entre algunas personas este y a lo mejor entran personas de entrada fíjense todo lo que sale cosas muy 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 anómalas no es normal que eso salga este vamos a hacer el análisis esta chica por favor bueno guarden su identidad muy bien tendencia a problemas con las adrenales muy bien vamos a a trabajar sobre esto bien aquí hicimos los el trabajo de biorritmos entonces vamos a hacer pues rápido ¿no? la calibración que pues la gente ya sabe que es la calibración es poner al mismo nivel a la misma velocidad del equipo de la persona la parte en la que se reconoce el objeto de estudio y va a discernir ahorita lo que es esta chica de lo que es cualquier otra cosa energética ¿qué esperamos obtener? bueno pues estamos esperando pues es una esquizofrenia estamos esperando que tenga problemas digestivos estamos esperando que tenga problemas de pensamiento no sé posiblemente alguna superimposición emocional posiblemente no lo sé alguna cuestión emocional fuerte alguna crisis con papá o con mamá algo de ese tipo ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a buscar porque esta sesión es una sesión exploratoria lo que nos interesa saber que es lo que le sucede a esta chica para poderle dar la mejor planta posible la mejor terapia posible que complemente ojo ahí complemente no me canso de decirlo una cosa es la terapia alternativa y otra cosa es la terapia complementaria lo que nosotros queremos hacer es complementar las terapias es decir no tomar la batuta de la terapia el psiquiatra es el que lleva la batuta si nosotros hacemos un complemento mediante otra serie de técnicas para ayudarle al proceso y que sea más rápido y mejor básicamente bienvenida Tere bien estamos grabando en vivo así que va a tener algunos errorcillos algunas situacioncillas que tenemos que que sortear entonces bueno termina la calibración como ya sabemos y vamos a hacer el test el test es la parte técnica en la que vamos a desarrollar una un potencial de trabajo donde vamos a investigar con doce mil ítems doce mil cosas que están presentes en el cuerpo y vamos a investigar qué es lo que está sucediendo con la persona el equipo lo acomoda en cuatro en cuatro categorías rojo rosa amarillo y azul verde así como ese aqua diría yo y dependiendo de la intensidad es el es como lo acomoda no necesariamente la intensidad define si es problemático o no pero regularmente entre más rojo más problemático entonces vamos a esperar un ratito el tema este para algunas personas que pueden estar conociendo mi estilo saben si no saben bueno a mí no me interesa nada lo que diga aquí esta página yo lo omito no me importa pero nadita 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 en todo caso de las cosas que sí me importan se se encuentran en esta zona esta parte de acá arriba si me interesa todo lo demás la verdad no pasa nada si no lo hacemos muy bien pues ya terminó el test así que lo primero 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 que yo voy a hacer es analizar todo esto que está aquí al frente lo que tiene que ver con aspectos relacionados a lo que le sale en el equipo así es que me gusta que lo más importante sea el hígado porque tiene tiene que ver si dice que hay alucinaciones y disturbios mentales si aparece el tema de los antipsicóticos si aparece así es que diosito santo a ver con qué nos vamos a topar en este caso voy a hacer la reacción individual y en el terminal reacción individual lo más importante es entender este esta pantalla de color amarilla es un ítem interesante importante tenemos que trabajar con él no importa que se haya rectificado es un ítem que tiene una una relación importante con con lo que está sucediendo en la chica así es que vamos con fuerza y directo para ver con qué vamos a trabajar si tú te fijas todavía no hemos hecho ninguna terapia y si tiene que ver mucho con el hígado y tiene que ver con cuestiones nerviosas y de agotamiento creo que ya está bajo el efecto de algún de alguno de los medicamentos por eso está saliendo de esta manera ok está bien me gusta me gusta me gusta no no me sale fuera de la jugada quizá algo que no podríamos tener un protocolo de esquizofrenia sería pues el el trabajo con con el hígado no podríamos saberlo hay que tener cuidado el hígado cuando en esos tipos de casos que toman medicamentos muy fuertes si ellos siguen tomando medicamentos y la persona no está comiendo lo más probable es que pueda generar un síndrome que se llama neuroeléptico maligno y bueno dentro de mi experiencia psiquiátrica que he estado trabajando o que estuve trabajando sólo un caso le pasó un síndrome neuroeléptico maligno y se murió o sea si es un si es un elemento de de muerte entonces veamos aquí tenemos tenemos este panel que me encanta y mira cómo hígado está alto comidas las adrenales y vamos a hacer la el trabajo híjole híjole que no está igual de mal 83 a 20 aquí está a 20 también pues mira todo el sistema de chakras está mal no podría decir que hay algo que está menos mal yo creo que todo está mal así es que pues no lo voy a hacer tenemos que trajarlo todo vamos a ver qué nos recomienda aquí el trabajo con la pituitaria qué nos dice aquí abajo nos sale cuestiones relacionadas con los intestinos cuestiones alérgicas pero no me no me dice yo estaba esperando encontrar alguna cosa relacionada con el el hígado lo cual no es tan máximo qué bueno pero se nota que esta chica se acaba de tomar el medicamento porque sale sale el medicamento definitivamente no tengo duda de eso y cada vez tengo más pruebas de eso es decir cada vez más estoy acercándome a ese trabajo entonces estoy haciendo una revisión rápida para checar los ocho canales de aberración neurológica ok aquí lo importante que tú tienes que revisar es la diferencia entre el izquierdo el izquierdo y el derecho ok más que los valores no importa tanto los valores sino las diferencias ok entonces aquí está la diferencia mira aquí hay una diferencia de 5 aquí hay una diferencia de 3 aquí hay una diferencia de 3 y aquí hay una diferencia de 1 quiere decir que es en el frontal por lo tanto está overthinking piensa y piensa y piensa y piensa y piensa lo cual nos viene muy bien yo creo que por ahí debe de ir así que vamos aquí y nos dice lesión de tejido el hígado está jodido habrá que preguntar qué está pasando si está comiendo bien o no está comiendo bien a la familia si no está comiendo bien eso es más importante porque si no el hígado se va a terminar de colapsar además de que el hígado pues es el que se genera es el que regenera todo es decir de que se mueren los marineros cuando naufragan y van a la lancha se toman el agua se contaminan el hígado y empiezan a tener alucinaciones así que eso es va junto con pegado la última de las cosas que tienen las personas con cirrosis pues es un delirio y un tremendo y pasa una cosa como esa también a los que tienen cáncer de hígado empiezan como a alucinar porque están batallando con esa parte por lo tanto esta chica tiene contaminado el hígado sin duda ok no nos dice alguna cosa interesante con respecto al tema emocional vamos a ver el emotional no, este no mental mental el emotional chart vamos a analizarlo ok vamos a ver que es lo que nos dice este panel vamos a ver enojo no lo dudo debe estar muy enojada porque se está tomando el medicamento y yo creo que debe estar muy enojada porque ella quiere resolver el tema de por qué se burlan de ella no el tema de del medicamento de la esquizofrenia porque ella dice que no lo tiene vamos a cerrar aquí y vamos a hacer nuestro último panel de investigación porque ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer hasta este momento si tienes todavía dudas pues bueno está complicado pero lo que vamos a hacer es trabajar el hígado nada más y pedirle a la familia que coma bien que cercioren que se cercioren que la chica esté comiendo bien que si no está comiendo bien que vayan a ir con el médico y que hagan una un estudio del hígado no sé el médico sabrá cuál estudio hacer pero necesita revisar el asunto hepático porque no pinta bien para nada pinta bien pues aquí lo que estamos haciendo es revisar cómo está funcionando el cerebro pero más allá de eso lo que quiero es ver si hay alguna superimposición emocional es muy frecuente que haya superimposiciones emocionales y que bueno voy a decirlo así directo ¿no? algunas personas piensan que son entidades y defienden bien ese tema algunas personas piensan que tiene que ver con mandatos o reglas o y de alguien más a una superimposición y algunas personas piensan que tiene que ver con con un desorden entre entre el ser las reglas internas los conflictos de identidad etcétera etcétera ya lógico salió la superimposición este panel esta cosa de color amarillo es la superimposición y nosotros tenemos que quitarlo la el emotional suez esto no lo voy a hacer por temas de grabación entonces ok porque lo que voy a hacer es solamente darle terapia al hígado y reportar eso a la familia ¿cómo va a dar terapia al hígado? bueno lo que yo voy a hacer es trabajar desde spinal voy a hacer la corrección del camino de las vértebras y después ya que termine eso para poder conectar la cabeza con el cuerpo me voy a ir a trabajar cuestiones de hígado aquí ok y ahí lo voy a dejar yo creo que me voy a echar una película de Netflix de las que están nominadas al Oscar este y ahí la voy a dejar ok hasta aquí entonces la grabación me quedo con los que están que nada más es Teresa este en en el en vivo este voy a seguir haciendo cosas como estas sorpresas y lo voy a seguir invitando a la gente que participe que esté presente y si no pues bueno no pasa nada lo puedo grabar y lo pueden ver en vivo y directo en el en el en el en el youtube así es que bueno aquí nos despedimos para el youtube dale like y inscribe suscríbete más bien activa la campanita para que aparezca todo sígueme en el instagram arroba terapiamente cuerpo etcétera etcétera compártelo estamos el 11 de marzo viernes 11 de marzo a las 6 de la tarde vamos a empezar el curso de plantas vamos a hablar de las hierbas y plantas medicinales que pueden trabajar con las bacterias las super bacterias eliminándolas con las plantas no se te olvide ese ese curso va a estar increíble increíble así es que te mando les mando a todos un fuerte saludo cuídense mucho